Mujeres Unidas Buenísimo, tuvimos más de mil pasteles, vendimos, así que la verdad que un éxito la venta del pastelazo Muchas gracias a la gente toda que colabora con Mujeres Unidas, que siempre nos está comprando Así que muchísimas gracias ¿Por ahí? ¿Por acá? Muchísimas gracias Muchas gracias a toda la gente que como siempre se sigue prendiendo a las cosas de Mujeres Unidas Y bueno, fue el comienzo del año 2018, este pastelazo Y bueno, fue todo un éxito, así que esperemos seguir trabajando durante todo este año Y poder seguir agradeciéndole a toda la gente que nos acompaña Muchas gracias ¿Podemos adelantar que nos quedemos esperando algo para próximamente de las mujeres? Bueno, en el 2018 vamos a seguir trabajando Y lo que sí podemos decir es que estamos trabajando en el bingo En el bingo centenario, se va a llamar este año No podemos dar una fecha, pero le vamos a dar un mes o dos meses Para que la gente vaya juntando su dinerito para jugarle bastante al bingo Sacarle su entrada y estar ahí colaborando Es un evento de mujeres que tiene mucho éxito y la gente de Varela lo está esperando Muy bien, muchísimas gracias y a seguir trabajando en todo el año Gracias